muy buenas chatis soy halfenduro y vamos a intentar hacer trialeras con una vespa vamos a empezar bajando porque hacer trialeras también es bajar y después empezaremos una trialera fuerte hacia arriba y a ver cómo sale no la he probado nunca así que igual me quedo tirado pero ya lo veréis luego dejar vuestro like y seguiremos haciendo más vídeos con esta vespa cross nos vamos un poco más Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.